Bueno, lo quiero decir que en época de vacas flacas vio que la economía no acompaña demasiado. Hoy el dólar, ¿cuánto? 2,95. 2,95. Yo ya digo 300. 2,95. Hay gente que en estas épocas agudiza su ingenio para poder solucionar problemas financieros de la gente. Y también porque no los propios, ¿no? Lo de esta gente. Estamos en contacto con Alan McCarthy, CEO y cofundador de Front, una startup financiera. Alan, ¿cómo te vas? Jorge Ferradás, Mechi Terang y Gustavo Sánchez Romero, de la REC Santa Fe, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jorge, Gustavo, Mechi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Alan? Nosotros bien por acá. Bueno, contanos un poco de qué va esta startup financiera que realmente, bueno, como yo te decía en la introducción, estas épocas que estamos todos financiados, nos falta la plata, necesitamos una mano de alguien. ¿De qué va esta... Front. Esta Front, exactamente. Es tu empresa que la has cofundado. Mira, Front, sí, es una empresa que tiene ya cuatro años. La fundé con mi hermano, Tomás. Ajá. Y básicamente lo que nosotros encontramos es que el estrés financiero es una de las principales causas de depresión, ansiedad, malos hábitos. Y lo que buscamos hacer con Front es ayudar a mejorar la salud financiera de las personas a través de ayudarlos a ahorrar e invertir en base a objetivos de ahorro, ¿no? Entonces, en Front vos ingresás, nos decís para qué estás ahorrando, por ejemplo, comprarte un auto, mudarte, no sé, irte de vacaciones. Y Front te arma como un chanchito de ahorro, donde vos cada vez que vas poniendo plata en ese chanchito te lo vas invirtiendo automáticamente para poder protegerlo de la inflación. Un ahorro previo, digamos. Un ahorro previo. No, un asesor. Un asesor online de ahorro sería. Exactamente, exactamente. Y además tenemos toda una parte, obviamente, que para poder ahorrar hay que tener primero buenas prácticas. Y hoy en día sabemos todos que es muy difícil llegar a fin de mes. Nadie sabe en qué se va la plata. O sea, algo que siempre nos dicen es Alan, no sé en qué estoy gastando, Front, no sé en qué estoy gastando. Entonces también tenemos toda la parte de educación financiera, donde tenemos una academia 100% gratuita que ayudamos a las personas a poder darles herramientas de conocimiento financiero básico. Que es algo que falta muchísimo en nuestro país y en toda la región, ¿no? En términos de educación financiera. Argentina está de 39 países en puesto 37. Entonces, para que no hagamos una idea, tenemos inflación alta y somos los que menos sabemos de finanzas. Entonces, lo que buscamos es poder ayudar a través de educación a que la gente se pueda empoderar financieramente y tenga buenos hábitos, ¿no? Alan, y bien dicen en los mercados que uno invierte como vive, ¿no? Si uno es conservador va a tener una conducta más conservadora y si es más arriesgado va a tener menos problema en tomar más riesgos. ¿Cómo establecen la relación personal ustedes con una persona que los llama y le dice, soy jubilada, tengo 70 años, no tengo gastos y tengo una buena jubilación, por ejemplo? Mirá, nosotros tenés como la parte 100% online. Siempre que nosotros decimos riesgo, en realidad riesgo es volatilidad, ¿no? Uno se puede imaginar una línea recta subiendo o se puede imaginar un electrocardiograma en el tiempo que tiende a subir más a medida que vamos ampliando el tiempo tiende a subir más, ¿no? Lo que nosotros vemos es siempre que uno dice ok, riesgo es plazo. A mayor plazo yo más riesgo puedo asumir. ¿Qué quiero decir con esto? Es, yo estoy ahorrando para dentro de tres meses irme de viaje o comprarme una heladera. Yo tengo, aunque yo sea súper riesgoso en mi vida yo tengo que ese ahorro, que es de corto plazo tengo que ponerlo en algo conservador. ¿Por qué? Porque si a mí me agarra un momento negativo de la bolsa yo tengo que sí o sí retirarlo en tres meses. Pero si de acá tengo a 10 años yo puedo darle tiempo a que esa baja que puedo tener de acá tres meses después recupere, ¿no? Lo que nosotros tenemos es, eso es como automático según el plazo de tu objetivo nosotros te vamos a estar recomendando un producto u otro producto, ¿no? ¿No diversifican la cartera? ¿Tienen una fórmula establecida? No, diversificamos entre distintos fondos comunes de inversión de empresas con las que nosotros trabajamos entonces te vamos a decir, por ejemplo, Jorge para este objetivo que está compartido con tu mujer porque los objetivos pueden estar compartidos entre varios miembros y todos pueden ir viendo cuánto va poniendo cada uno te recomendamos este y este y este fondo y vos ponés 100 pesos y se te distribuye entre esos tres fondos pero por ejemplo tenés un objetivo que es de más largo plazo y esa cartera, esa imposición esa selección que te armamos varía a ver, Jorge es Jorge vive igual que los dos Jorges por así decirlo pero tienen distintos horizontes de inversión está el Jorge de acá a tres meses y está el Jorge de acá a diez años entonces lo que nosotros hacemos es según el horizonte de inversión le recomendamos uno u otro instrumento y hacemos capacitaciones o sea, acá hay algo muy humano que es, hacemos capacitaciones una vez cada 15 días una capacitación general donde están todos invitados y es como un súper taller de finanzas donde ahí la gente puede decirnos sus inquietudes y cuáles son las cosas que ellos quieren que nosotros los ayudemos puntualmente y eso es un trabajo que hacemos casi mano a mano y que tratamos de ir juntos para ser como coach financiero porque realmente creemos yo soy Gustavo, Alan ¿cuál es la diferencia entre ustedes entre Front y una sociedad de bolsa cualquiera? bien nosotros trabajamos con sociedades de bolsa nosotros tenemos cuatro sociedades de bolsa dentro de Front entonces yo lo que hago es conectar vos usás Front y en Front podés tener desde una misma cuenta cuatro sociedades de bolsa distintas y dos exchange de cripto entonces podés tener múltiples o sea todas las alternativas del mercado financiero en un mismo lugar y nosotros tenemos la parte de objetivos esto que te comentaba las las el asesoramiento automático tenemos una red social adentro dentro de Front que la verdad que está muy buena porque permite seguir a otros miembros entonces Jorge me puede seguir a mí y puede ver donde donde Alan está invirtiendo puede ver mis objetivos dentro de la comunidad se comparte un montón de información entonces como que tratamos de darle un sentido más psicológico que la psicología juega un rol clave dentro de dentro de de las finanzas personales entonces nosotros somos como por así decirlo un con con otra sociedad de bolsa somos como un despegar vos podés si querés ir a la sociedad de bolsa es como bueno yo voy a una a una aerolínea saco el pasaje o puedo ir a un portal de venta de pasajes donde tengo todos los pasajes de todos y me recomienda cuál es el mejor según el destino nosotros en este programa hablamos mucho con ustedes con los desarrolladores con los creadores tratamos de estimular y de contar de qué se tratan esta necesidad porque realmente las admiramos y las y las elogiamos por el desarrollo por la inversión por el tiempo y porque además son muy jóvenes y realmente dan un un impulso un un overshooting distinto a mucha gente que para que se largue a hacer cosas en este caso cuál es la comisión que ustedes le cobran al cliente por este asesoramiento integral que le dan nuestra comisión es cero nosotros todo esto nosotros no cobramos ninguna comisión aparte de la que te cobra el broker la sociedad de bolsa por operar pero nuestro costo por nuestra plataforma es 100% gratuito el broker el broker te participa de su ganancia exactamente porque no es justo tampoco que nosotros cobremos o sea si yo quiero ayudar a las personas a ahorrar lo que nosotros hacemos es está por el lado de ok después comparto la comisión con el broker que es lo que cobra el broker si vos uno quiere ir directamente y operar con ellos tienen algún tienen algún y después si si no no disculpame pensé que habías terminado no no decime no si tienen algún hoy el presidente de hoy mismo esta mañana el presidente de BlackRock que es el fondo de inversión más grande del mundo dijo que en su larga experiencia nunca había visto un momento de tanta volatilidad e incertidumbre en los mercados se imagina si 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 él dice eso que tiene las deudas de los países la deuda de las empresas y que tiene inversión en todo el mundo tiene este temor que queda para el resto ustedes tienen una estadística de eficiencia de alguna performance que le permita por ejemplo seducirme a mí diciendo mirá nuestras inversiones en un 75% han sido exitosas por ejemplo mirá si lo que tenemos las carteras de CDR en el largo plazo rendieron todas arriba de un 120% de lo que contamos de un año para atrás CDR son los bonos argentinos que cotizan en el extranjero si son acciones de empresas americanas los CDR son acciones americanas que yo puedo invertir desde Argentina en pesos yo puedo comprar un CDR de Apple acá en Argentina por 3.000 pesos lo que decía que lo puede comprar de Argentina exacto que tiene bueno esto es que si Apple sube el precio de Apple el CDR tiende a subir y si sube el dólar el CDR tiende a subir también como que tiene doble factor que influye en el precio nosotros CDR venimos armando carteras de CDR el mes pasado la cartera de CDR rindió arriba de un 10% mensual y la verdad vienen performando muy bien y lo que es en Argentina en fondos siempre tratamos de diversificar y de nuestro objetivo es cubrir en pesos cubrirnos de la inflación y es para lo que nosotros trabajamos y siempre tratamos de ir recomendando por suerte tenemos la la suerte de trabajar con distintos brokers que tenemos información de todos los brokers y siempre tratamos de como ir viendo para dónde va perfilando el mercado entonces hay veces que decimos mira nuestra sugerencia es vender este y comprar este por cuestiones de nueva normativa y demás pero vienen funcionando la verdad bastante bien hoy tenemos más de 160.000 objetivos de ahorro 52% desde que arrancamos el 52% cumplió sus objetivos de ahorro y lo que estamos haciendo es también con marcas queremos premiar a la gente que va a ahorrar porque en argentina se premia al que gasta los bancos premian por gastar con puntos vos vas a tu tarjeta y te premian por gastar nosotros queremos premiar por ahorrar entonces ahora hicimos una alianza con 123seguros por ejemplo que es una compañía de seguros de auto donde todos los objetivos de autofront reciben una bonificación en las cuotas del seguro se hagan el seguro con 123seguros entonces si yo sé que una persona va a comprar un auto y tiene su objetivo de ahorro una vez que lo alcanza le doy un premio personalizado para que después se le sea más fácil y más económico sacar el auto o el seguro del auto bueno ese es el objetivo del mercado de capital si no hay ahorro no hay inversión es la enverso y reverso de la misma moneda y mira yo soy un convencido de que Argentina nuestro país la única forma de salir adelante va a ser con ahorro o sea incentivando el ahorro y es fundamental tenemos una ley de educación financiera que ya está hace 3 años sancionada y se tiene que desparramar a nivel nacional todavía no está en ejecución pero hay que hacerlo y hay que enseñar no está reglamentada todavía Alán y a ver por ejemplo cuéntenos un caso de algún cliente que le llama la atención porque yo entiendo que ustedes son gestores de la inversión en definitiva la toman y terminan direccionándola en función del momento del día y demás del cliente cuéntenos alguna experiencia de algún cliente que le llamó la atención no sé algo que pueda ser interesante como experiencia para contar en radio mira historias tenemos un montón porque nosotros sabemos tenemos muchos objetivos y los objetivos son sueños las personas los objetivos son el motivo por el cual se levantan a la mañana y van a trabajar todo el día para poder cumplir ese objetivo tenemos uno por ejemplo una familia que está ahorrando para un tratamiento médico de uno de los miembros que puntualmente la hija es hipoacústica necesita un tratamiento tenemos un objetivo solidario hay una fundación una ONG que se llama Germinare que juntos con todos los miembros de Front todos los que querían se sumaban a ese objetivo solidario ponían plata y cubrimos llegamos a cubrir una beca anual de una chica que es de barrio carenciado en un colegio privado que es una chica que es muy buena con matemática y dijeron che vamos a ayudarla a mejorar esa educación y se sumaron cientos de usuarios de Front y todos colaboraron ahora estamos ahorrando para otro objetivo solidario para seguir con esta chica y cubrirle la beca el año que viene y objetivos un montón no sé y padres con hijos en Front los menores pueden tener cuenta no pueden invertir porque los brokers no te habilitan una cuenta de inversión a menores pero si el padre padre y abuelo poniendo plata en el objetivo Playstation 5 del hijo bueno en Estados Unidos es muy común que los chicos desde chicos tengan una cuenta en el mercado de capitales para la universidad por ejemplo siempre sí exacto es 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 ahorro así que para nosotros nuestra misión es fomentar el ahorro fomentar las buenas prácticas a nivel de educación financiera porque el estrés mata el estrés genera muy malos hábitos e irse a dormir preocupado o porque no llevo a fin de mes o porque llevo a fin de mes puedo ahorrar pero siento que la inflación me está matando y siento que tengo que hacer algo y no lo estoy haciendo esos son sentimientos que desde Front queremos eliminar dándoles herramientas y la educación es fundamental ¿cuánto años tiene Alan usted? ¿cuánto años tiene? yo tengo 31 años y es profesional es profesional ¿cómo es que accede a esta idea a desarrollar esta idea? ¿nosotros cómo comenzamos? ¿es la pregunta? ¿por dónde? sí yo trabajé en banco de inversión en un banco de inversión americano yo estudié economía y lo que nos pasó fue que un montón de gente se me acercó y me dijo hola Alan tengo estos ahorros amigos y familiares empezamos así y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que un montón de gente nos venía a preguntar Alan tengo unos ahorros no sé qué hacer y vimos que encontré un dato que me llamó muchísimo la atención y es que Argentina tiene unas tasas de ahorro más bajas menos del 13% claro pero yo ahí dije acá hay algo raro porque no puede ser que todo el mundo venga y me pregunte que quiere ahorrar y Argentina entonces ese famoso problema de oferta y demanda que siempre te dicen cuando empiezas un emprendimiento tenés que tener un problema o sea identificar el problema enamorarte también de ese problema que hay y en base a eso consecuentemente diseñar una solución y así fue que empezamos y primero era solamente una página donde no existían los objetivos de ahorro era solamente para poder invertir directamente creamos los objetivos una cuestión de de behavioral economics que es economía conductual que yo empecé a leer mucho sobre Richard Thaler y Kahneman que son dos psicólogos que ganaron el premio Nobel de la economía premio Nobel de la 83 exactamente me voló la cabeza y ahí empezamos a investigar encontramos que la psicología hay un montón de cuestiones que hacen a los buenos hábitos y a esas zanahorias que una persona se le puede dar y dijimos bueno ¿cómo hacemos para dar zanahorias para que la gente tome buenas conductas a nivel financiero? y así empezamos y todavía nos falta un montón pero bueno por suerte acá en Argentina estamos muy bien tenemos por suerte inversores que nos están acompañando y vivimos con buenos planes y se vienen cosas muy muy buenas ahora para este fin de año y el próximo año bueno yo le pregunto esto porque en realidad me pasa lo mismo pero todos mis amigos me preguntan todo el tiempo dónde invertir qué hacer de acá Jorge mismo me pregunta qué hacer con su crédito UBA yo no le cobro nada me voy a formar una no sé cómo se dice detrás en inglés pejín en vez de front que sea frontal porque la verdad que me un back un back claro un back así que porque no le cobro a ninguno de mí está muy bien bueno por lo menos pedí exigir no sé una caja de alfajor claro no cuelga real Alan bueno impecable la verdad que te felicitamos por la idea excelente y bueno ojalá tengamos éxito todos a lo mejor quién te dice que en un momento sea cliente de front y me vaya mucho mejor que con mi amigo Gustavo Sánchez a front me va a pagar y a mí no me va a pagar y porque vos me asesorás sin cobrarme y me va mal así que aunque sea pagando voy a ver si me va mejor Alan un abrazo grande gracias por el contacto muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y felicitaciones por el programa gracias Alan McCarty CEO y cofundador de front esta aplicación que bueno nos da una mano a todos muy útil que hacer con los ahorros exactamente exactamente